Griselda Reynoso se presentó este miércoles en el Comando Noreste de la Policía Nacional para querellarse en contra del abogado Osvaldo Mateo Abreu, alegando fue estafada por el licenciado a quien contrató para que le llevara un proceso judicial en contra de un hijo suyo. Mi situación fue que el abogado Osvaldo Mateo Abreu me estafó con la suma de 11 mil pesos, 11 mil 500 pesos. Todo pasó porque a mi niño me lo apresaron, supuestamente porque me le encontraron droga. El otro menor de 15 años alega que no, que fue que se la pusieron. Entonces en mi momento de desesperación yo busqué a ese abogado, el cual me estafó. El jueves salieron a buscar a mi otro menor de 17 años para investigarlo, porque cada vez que hacen un robo salen a buscarlo a él para investigarlo. Cuando él no encontró a mis hijos, se trajeron a mi esposo. Llamo al famoso abogado, le digo, Osvaldo ve al cuartel a ver qué es lo que está pasando con mi esposo. Como a la hora me llama, Grisel, que el capitán Escoboso dice que para soltar a tu esposo. Oiga, usó el nombre del capitán Escoboso. Oiga, usó el nombre de esa persona para decir que él mandó a buscar 2 mil pesos donde mí, y que para soltar a mi esposo. Cosa que no fue verdad porque yo mando a investigar. Entonces, después que le entregó la suma de 11 mil 500 pesos al abogado Osvaldo Abreu Cruz, no me coge la llamada, hasta el teléfono lo apagó. Incluso ayer fui a la oficina y me dijo, sí, yo te voy a llevar el dinero, te voy a llevar los documentos, y ahora apagó el teléfono, no me contestó la llamada y nada. Quiero que se aprecie a ese delincuente. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.